...carre, cuando estaba, a la mismo de tu piel ay, que me estoy muriendo poco a poco mirarte y yo me entiende, me estaba poniendo loco ¡¿Dónde estás?! ¡Me está poniendo un poco más! ¡Me entiende, temenza, de pasión! Voy a tu, tu, tu de mi corazón En el fin del mundo, en el fin de las dos Y yo con un poco mamá, con mi perno y muero Y con el mundo confunde mi corazón Bajaré la luna, con un salón Luego te vayas a mi mamá, pero me quedas dentro Cuando mi corazón toca desde el cielo Y el mundo confunde mi corazón Yo con el mundo confunde mi corazón De mi tierra, con un salón Luego te vayas a mi mamá, pero me quedas dentro Y con el mundo confunde mi corazón Bajaré la luna, con un salón ¡Dale! ¡Vamos! ¡Enrique! ¡Gracias!